¡Suscríbete al canal! Que tengo que buscar esto, ¿vale? Porque esto me sirve para saltar más alto, ¿vale? Y también estaba buscando partir las cosas que hay en el suelo, que tampoco lo tengo Por lo tanto, seguimos el mundito, el mundito, nos quedamos aquí en agüita Y aquí a la derecha se me ha abierto un caminito, porque ahora estamos bajo el agua Y tengo que ir hasta... aquí, bosque nublado Encuentra el sello Kumon, escondido dentro del bosque nublado Madre mía, no está lejos eso, tío Está lejos, 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 lejos Qué bonito el mapa, ¿eh? El mapa es precioso, tío Estoy allí, tengo que ir hasta la otra punta Vale, pero... 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 antes voy a ver qué hay Que me he dejado por aquí Que me he dejado por aquí Entonces, estoy aquí Tengo arriba una puertecita Y tengo una piedra para abrirla Así que tengo dos opciones O seguir por debajo O seguir por arriba Vale, voy a tirar por debajo A ver, recordemos un poquito Vale Voy a tirar por debajo A ver si puedo pasar Un poquito de aire Vamos, corre, 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 corre Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo debajo una salida Y por arriba otra Voy por debajo ¡Hostias! A ver, pues un trozo de map Map, map Vale Un momento, un momento, un momento Que voy a partir aquello Corre, 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 corre Vale Coño Me he pinchado Mira, que hay otra piedra ¡Hostias! ¡Los pinchitos! No lo había visto, tío Vale Joder Corre, 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 corre Con lo justo, tío Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hostia, tío, con los pinches que piqué, que gilipollas Que no me di cuenta, tío Madre mía Ahora, no, cuando se vaya a cerrar Ahora Bien, bien, chavalote, bien Madre mía, qué cochitos más puñeteros Vale Cuidado con los pinchos Con los pinchos Vale 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 Pero qué cojones Manera de... No te falta correr Vale Con calma Vámonos Corre Vamos Vamos Joder Cómo cojones me está dando, tío Vale Tenemos ya dos piedrecitas Volvemos Volvemos Ahora Ahora Vámonos por aquí Corre, 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 corre Madre mía Vale Vale, ahí tengo que hacer un guardado antes, tío No me jodas Vamos 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 Vale Es puñetero, ahí Vamos 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 Corre Muy bien Corre, corre, corre Corre Aquí hay Ay, 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 la pirañita, la pirañita Madre mía que él se parió Vale Muy bien, no sé ni el logro que he conseguido Vale, a ver, mapita Esto me está llevando a esa zona de allí Pero esa zona de allí Es la que ya está, o no me jodas A ver No Voy a ir para arriba Y voy a ver que hay por allí Que tengo una puerta Para abrir allí a la derecha Y ahí arriba Tengo otra, vale, vale, vale Pero eso está muy alto, así que vengo por aquí Ven aquí, ven aquí ¿Qué hay aquí? No hay nada Sí, hay una cosita Vale, esto no puedo partirlo todavía, ¿no? No, todavía no puedo partirlo Vale, entonces tengo aquí A la izquierda Eso que era Piedra de mapa Pero no tengo todas las piedras de mapa, ¿no? O sí Tengo una piedra de mapa Madre mía Vale, este se podía matar así Es que me va a matar el capullo este Me cago en su Me ha dado una cosna Me ha dado una cosna Dios, me ha quitado energía justo cuando Vamos Vamos Vámonos Vale Esto está Súper alto Abro aquí No voy a verlo del mapa, eso Mierda, tío Otra puta mierda de estas cerradas ¿Qué coñaza, tío? Ok Habemos mapa ¿Qué tenemos por aquí? A medio camino Mira, he restaurado el 50% de las piedras de mapa Vale Logro con seguido Eh Bien Tiraré por la derecha Porque por la izquierda no puedo A ver cómo coño puedo partir las piedras esas del suelo Yo no sé si esto lo Mierda, tío Corre, 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 corre Bien 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 Vale Este hay que hacerlo más a menudo, tío Siempre se me olvida Siempre se me olvida Venga, vale A ver si puedo partir a este Hijo de puta Hijo de puta No puedo, tío Lo tengo que matar antes de ir ahí Vale Venga Ahora sí Venga, va, 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 va Ahora sí De puta madre Venga Venga, seguimos por allí Vale Partida guardada Eh, todavía no tengo para subir, ¿no? Requiere dos puntos Si no tengo ni un punto de habilidad Vale Ey, aquí hay algo escondido Pero no llego, tío Abrimos puerta Vale Y esto es Seguimos en la cienaga Yo creo que aquí acaba este mapa No creo que se abra más Vale Vale Vale, agüita Y dañita Ok Hostia, que no puedo abrirla Mierda, tío Necesito algo para Había pincho escondidos Tío Que cabrón Vamos, vamos, vamos Sí, pero tengo que abrirlo Vale Es por arriba Está claro ¿Y aquí qué hay? No da nada Vale, sé que es por ahí Aquí hay pinchitos Y ahí no se puede pasar Vale Vamos 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 ¿Qué cojones había ahí? ¿Qué cojones había ahí? Oh Tiene mala leche La piedrecita esa que han puesto ahí El tronco ese Vale 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 Tengo ahí pinchitos Tengo ahí una planta que sale O sea que voy a tener que tirar por la derecha Además por la izquierda Va a ser luego la vuelta Vale No puedo llegar ahí Ni de coña Madre mía Qué cojones No puedo ir hasta allí No puedo ir hasta allí Tío Es pinchito a la Del tirón Vale Vale Por ahí no puedo pasar No puedo pasar Hay demasiado Demasiada distancia tío Necesito un más salto tío Por lo tanto Nos largamos Nos largamos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Vale Pues no queda más remedio Que ir por la derecha tío Eh Eh Vámonos 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 Vale 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 En el área Todavía no puedo hacer El dash Este Tampoco puedo subir Por aquí Es demasiado alto Por lo tanto ¿Qué cojones Hacemos? Vale Vale Vámonos Vámonos Bl processo Flaps Vámonos Vámonos Mucho Vámonos Que ¿Pámonos Vámonos Vámonos No puedo Media vuelta Un punto de habilidad, no, me faltan dos Otra vez de aquí Vale Ubiquemos, ubiquémonos Ubiquémonos porque esto no puede ser A la derecha no puedo ir seguro, ¿no? Y por debajo no puedo ir Ya está No puede ser, tío Tiene que haber alguna manera de pasar A menos que haga un... Un chisme de estos Es por ahí, tío, pero Madre mía Como complican para llegar Tener que utilizar los enemigos Ah... ¡Mierda! ¡Mierda! De fácil no tiene nada, ¿eh? Nada, guardaré cuando llegue ahí Porque si no, no acabamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Oh! ¡Qué hija de puta! ¡Vamos! 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 Madre mía ¡Vale! 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 Vale, ya sé lo que hay Madre mía ¡Buah! ¡Está todo lleno de pinchos! ¡Ah! Vale, pero hay una pelotita ahí para subirse Madre mía, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Buah! Te tiras a saber lo que hay, ¿eh? Vale ¿Y esto qué es? ¡Iyo! Era el espíritu más robusto El más poderoso que se ha conocido Descansa ahora aquí Convertido en un árbol ancestral Claro que sí ¡Encendámoslo! ¿Aprendiste a usar pisotón? Vale Vale, esto es para por fin Vale, a ver si partimos esta mierda ahora, ¿no? ¡Hombre! Ahora sí se abre mucho camino Mucho camino Ok ¿Cómo carajos salgo de aquí? Ah, tengo que utilizar un chiste Vale, un momento, un momento Ok, seguimos, 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 seguimos Vale, ya tengo el pisotón Ya tengo el pisotón Por arriba no llego, ¿no? ¿Cómo llego por ahí arriba, cojones? Vale, necesito algo más potente para ahí Ay, este pisotón tampoco vale para esto ¿Ni esto? Me cago en la mano, tío Está todo cerrado, tío Bueno, pues nada Va a tocar buscar pisotones que estén abiertos Eso es una rama No es pisotón que valga Vale Vale Vale, esto por aquí, nada Tiro por arriba Ok Eh... Venga, espérame ¡Oh! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vale Venga, pues tengo un pisotón ahí Así que toca... Toca... Momento, pisotones Esto por aquí Y esto nada, tío Vámonos Vámonos Vale, toca pisotones Aquí Aquí Esto se puede Guay Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Allí hay otro pisotón a la izquierda Estaba claro que era así Otra vez tenemos aquí a este, ¿no? ¡Oh, no me jodas! ¡Oh! Vamos Vamos ¡Oh! ¡Hijo de puta, Gina! Al fin la ha pasado por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Quita un montón de energía, ¿eh? Vale Cuidado Vale Saltitos ¡Joder! Vale, por ahí ya he estado No me voy a tirar otra vez ¡Guay! ¿Este qué encojones es? ¡Eh! ¡Adiós! Vale Uy, ha cambiado el sonido Eso es que estamos en otro mapa, ¿no? Sí Ahí arriba ¡Más pinchitos! ¡Uh! Vale Voy a tener que utilizar eso también para esto, ¿no? ¡Uh! ¡Secretillo! ¡Cuáles dos! ¡Cuáles dos! Joder Estar sin energía es una putada ¿Por qué me matan tan pronto, tío? Me dio Vamos, vamos Vale, aquí también me tengo que utilizar la arañita Madre mía No, sí Ah, vale, no he podido guardar Vale Nada, tío Eso no lo consigo esquivarlo Es complicado los saltos, tío Vale Oh Este juego puede desesperar, ¿eh? Puede desesperar Como te equivoques, picha Es muerte instantánea, tío Míralo Míralo A ver, necesito un poquito de energía, tío Porque un toque y muero ¿Ves? Un toque y muero Yo no puedo pasar el juego con un toque y morir Madre mía, por aquí es peor Ya recupero un poco de energía Si no Si no, eso no lo paso, macho No, eso no es Venga, va Vale Míralo Vale Vale, no ha servido para nada Que va, tío No lo consigo, ¿eh? Vale Vale Pues paso de bajar, tío Es un salto muy complicado Y para lo que me da Vale Hostia, ha muerto Bueno Vale, aquí tengo un transportador ¿Y qué tengo más? ¿Qué tengo más? Un transportador No puedo subir Sí A ver Analicemos A ver Abajo hay cositas Voy a ver si puedo pasar por debajo Aquí a la derecha Un transportador Partida guardada Vale Investigo esta zona Va a ser que no Antes de cagarla Antes de cagarla Antes de cagarla Vale Vale Hay que tener aquí pinchitos, ¿no? Madre mía ¿Verdad? ¡Verdad! La gruta del terror ¡Hostias! ¡Pedrolo! ¡Qué cabrones! ¡Madre mía, tío! Hay que hacer encaje bolillo, tío Vale, célula de vida Hay que utilizar los bichos El mapa, todo hay que utilizarlo Todo hay que utilizarlo ¡Hostias! Acá me disparo antes de palmar Ok Vale Seguimos Eso ya está Ahora por debajo me hacen falta dos Y no tengo ni una Por lo tanto, por debajo ya no voy Voy para la izquierda ¡Mierda! ¿De dónde coña salió eso? ¡Me dio! Por arriba ni de coña, ¿no? No Sí puedo, sí puedo Voy a ver si puedo ir Hay pinchitos Vale Madre mía, está todo lleno de pinchos Y de coña Ahora hasta allí no llego Vale Tengo que venderme aquí ¡Uh! Vale Perdón, 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 perdón Ok La arañita esa le pueden dar Voy por aquí Aquí a la derecha Aquí ya he estado ¿Qué cojones es eso? Aquí no regalan nada, ¿eh? ¡Dios! Todo trampeado Vale Vale Esto, para saltar Perfecto Lo siguiente Vínculo de alma Crea un vínculo de alma Recarga 12 Vale Y esto Desplizamiento cargado A ver si con esto puedo partir Esto es para el agua Vale Eso es lo que yo buscaba Perfecto Esto me alivia mucho, tío ¡Hombre! Esto es otra cosa, tío Yo puedo alcanzar zonas Que antes no podía Ok Vale Esto es tan grande Que ahora mismo Estoy Un poquito Flipado Vale Voy para allá Voy para ¡Oh! Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído ¡Oh! ¡Joder! Vale Vale ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora vuelvo Vale Voy a ver Que hay por aquí Si hay algo Rápido Voy por aquí Vale Ya no necesito Plantitas para esto Vale Voy a mirar Un poquito Por aquí Vale Aquí tengo algo Vale Vale Perfecto Mira Al final la partida Vale Vale Y por ahí Hay algo Pero eso está Un poco lejos ¿No? A ver Hay algo allí Voy ahí Voy a limpiar esta zona Ah No me jodas Vale Cuando no se puede No se puede Y aquí Y esto es nuevo Con un regalito ¿No? Encontraste Una célula De habilidad He encontrado He encontrado una Gratuita Vale 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 Y esto es Perfecto Crea Vínculo de alma Seguro Crea un vínculo De alma Recarga Dos células De vida Ahora Y ahora con esta Me hacen falta Otros dos Para atacar enemigos Perfecto La de arriba No puedo llegar ¿No? A lo mejor Vale Siguiente zona Perfecto 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 Ok Ya creo que puedo Tirar para la izquierda Por arriba No puedo abrir Nada Necesito algo Que salte más No hay más No hay tutía Y por arriba Ni de coña Eso que hace No hace Ni me puedo enganchar Ni nada ¿No? Vale Por fin Me ha dado Hijo de puta Menos me ha quedado Energía Ok Listo por aquí ¿No? Bueno Aquí para farmear Un poco Uy ¿Para qué Quiero subir Para arriba? Arriba No puedo subir Ya Hombre Me he dejado Cosas aquí Y ya no hay agua ¿Subo? No Ahora paso De subir aquí Ya subiré Vale Estamos aquí Estos bichos Estos bichos están guapos Estos bichos están Bastantes Cosillas Vale Estoy aquí Tengo ahí un transportador Y aquí a la izquierda Tengo algo Pero no llego Pues si llego Vale Superado Aquí listo Ahora tiro para la izquierda Y subo por ahí ¿No? Si venga Que tengo cositas por ahí Vámonos Perfe 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 Por arriba Si pudiera subir A ver Que hay Pero no llego ¿Qué es eso? Aún persigue la luz Cegada por el odio Vale 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 Abajo tengo algo No sé si llegaré Puedo mirar A ver si puedo luego subir Si parece que si Ok Voy a mirar No me deja No me deja Sí, 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 sí Guay Mira Mira He conectado Zona Perfect Vámonos Vale Por debajo Voy a mirar Que si puedo Abajo A la derecha Vámonos Ahí tengo Un tesorito ¿Cómo se entra ahí? Mierda Mierda tío Otra puta mierda De estas Tío Vale Pues tampoco puedo Y hay una puerta Venga Voy por debajo No puedo Por aquí no es Por aquí no es Es por el otro lado Vamos a buscar Vamos a buscar Porque eso es interesante Aquí tengo Una bajada De agua Otra puerta Cerrada Vale ¿Cómo subo por ahí Tío? Ajá Oh Puede ser Puede ser Que lo consiga Sí Lo conseguí Ja Mierda Y ahí hay Un pedazo De 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 Muro Esto será Con la carga Que sí La que no tengo Vamos Tiene que ser Por ahí Por aquí no puedo subir Me voy Me piro Me piro A la izquierda Y luego para arriba Dios Ahí hacen falta Cuatro Vale Ahora sí que estoy cerrado Ahora sí que estoy cerrado Por lo tanto Tengo que ir Buscar Un Un transporte De eso Tío Y el más cercano Está A la izquierda No hay nada Allá A la derecha Donde hay Un puto ¿Dónde está? Poza del espíritu Aquí ni nada Aquí ni nada Por ahí no puedo Dios Está en el quinto pino Tío Hostia Aquí hay algo Ah pero no llego Tío Luego Me largo Vale Vale Para arriba Y a la derecha Vámonos Hostia Pinchitos No está tan lejos No está tan lejos Está aquí ya Vale Vale A la derecha Pasando todos estos pinchitos Vale Ok Tiramos 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 ¿Para dónde tiramos? Sí 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 Yo tengo que ir Para allá Para la izquierda Este Es lo más Lejano Que hay ¿No? Y ahí Vale Este me lleva aquí Este me lleva aquí Ya está Vale Puerta aquí Mira Este Puedo tirar Para la izquierda A ver Si este me deja ir Para la izquierda ¿Puedo tirar